¿Qué hay, gentes? Aquí Dardave en un nuevo vídeo de Unbreak. Estamos aquí con Yarni. ¡Hola! ¡Hola! Pues listos para nuestros dos últimos recuerdos. Bueno, en concreto, hoy nuestro penúltimo recuerdo y que el próximo día... ...el último. A ver, que quiero volver... ...apagándola. Y apagarla ahí. Bueno, da igual. Las luces hemos visto que son buenas. Hacen unos episodios, unas cucarachas intentaron matarnos porque no teníamos luz. Así que eso. Listos para el episodio de hoy. He de decir que los episodios estos últimos son los que más me están gustando. Muy que ver con la nieve. Y... y eso. Que lo que os digo siempre, que disfrutéis la música, que cojáis algo para picar y relajaros. Y... vamos allá. ¡Wow! Vaya caída de GPS ha habido ahí en un momento. Cuando cargan los cuadros suele pasar. No sé por qué. A veces ya va bien otro día. ¡Ah! ¡Ya son ancianitos! Vale, pues vamos a ver cómo sigue esta historia. O sea... Ya os lo dije en el episodio anterior. Creo que no queda más hueco en la tapa del álbum para poner recuerdos. Y sin embargo... ...nos quedan dos cuadros. A lo mejor conseguimos... ...el trozo de foto que falta. ¿No? ¡Al loro! O sea, fijaros... ...cuánto cubre. Daros cuenta. O sea... ...del lado de aquí... ...cuánto mide el coche... ...y del lado de aquí... ...que es que subo andando. O sea, no tengo que saltar ni nada. ¡Madre mía! ¡Qué manera de nevar! A ver, a lo mejor en vuestro país... ...sí que neva así... ...pero aquí en España hace mucho... ...tenemos una nevada... ...digamos, en condiciones. La más seria. Me molaría un montón. A mí me encanta que nieve. ¡Es un desvace de coches! ¡No! ¡No! ¡No te quedes atascado! ¡Yarni! ¡Que estamos a nada! ¡Un pavo! ¡Madre mía! ¡Tengo que... ...ahorrar toda la lana posible! Lo que parece. ¿Cómo se te ha ocurrido... ...salir sin lana? ¿Yarni? ¿En serio? ¿Quién sale de su casa... ...sin estar preparado? O sea, en el caso sí no. ¿Tener lana suficiente? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Vale, aquí hemos llegado bien de verdad. Entonces, ahora solo la parte esa... ...para darle... ...ne un toque deuge. Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. Yarni, cuidado con eso O sea, si quieres ser equilibrista Con mucho Cuidado Yarni, el equilibrista Podría haber pasado la rueda perfectamente Ya no sé qué alturas me voy a matar y qué alturas Hace un par de episodios descubrimos que podríamos morir por caída Porque nunca había caído este tan alto como para matar a Yarni ¿Qué tendrá que ver Un desguazo en medio de la nieve con un reposo? ¿Puedes ponerme una imagen para verlo? Super bien hecho O sea, todo lo que es ambientación Y escenarios Y puzzles Y la música va super de acuerdo Con el perro ¡Eh! Es el perro de antes Mira, vuelvo a llevar pantalones Yarni pantalones de nieve Uy Por lo menos Ya no hay enemigos Bueno, es cuando me he agafado Ya veis Pero eso que por lo menos Ya no hay enemigos Claro Antes Estaban las cucarachas Muervos Ahora parece que no No tengo muy claro Que dejar tanta lana enganchada Sea bueno Pero lo que tenemos ahí El otro trozo de lana Vamos a jugar A ver, justo en el centro Justo en el centro Ah, no me vale Necesito Ahí Pensaba que iba a tener que repetir esta zona Ah, vale Ahí está ¡Sálida! Ahí hay un recuerdo Hay como una especie de electroimán Y unas tijeras ¿Por qué me has mostrado esto? ¡Sí! ¡Lo estoy manejando yo! ¡Oh, Dios mío! Vamos a usar eso Esa pieza del motor Para subir Hola Uy Le he tirado la medicación Espero que no te importe Mirad Si se queda mirando la medicación de abajo A ver ¡Ja! Hola, señor motor ¡Mierda! Ahora el electroimán está aquí al lado A ver Por favor, lana Dame para hacer lo que quiero hacer ¡Ahí estamos! Que no de por saco Para no ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Madre mía! ¡Jarny el mecánico! Con su propio taller y todo Es que lo que yo os digo Es que lo que yo os digo a que Yarny sirve para todo Vamos a ver Uy, uy, uy Esto se complica A ver Tampoco se complica Es simplemente Llegar A los sitios Y ahora Tratando esto ¿No está? ¿Quién ha dicho que se complicaba? Por favor Uy Pues sí se ha complicado Un poco Vamos a ver Yarny te cuento Esto tiene que ir De la siguiente forma Lo primero de todo Es Bajar de aquí O igual no Espera, espera, espera No, 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 no Lo he hecho mal Es que no tengo por qué hacer eso Me gusta con hacer esto Y ahora Esto lo está aquí Yo subo Suelto esto Vaya A ver Igual no tengo que atar esto Igual me sobra el atar eso Me basta con lanzarme En plan Vale Subo Una Dos Nada Fallo mío A ver Que nos empieza a complicar Esto ¿Por qué no te abres del todo? Quiero que te abras del todo Ahora puedo hacerlo en plan Dram En vez de Lo agarro Una Una Dos Uy Total que no era Una Dos No No Dos No No se salí Claro Esto no lo puedo saltar Vamos a ver Momento Atasco Aquí vamos El modo Concentración Y ahora Desde esta Vale 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 A ver Que lo había hecho al revés Este no me hacía falta Atarlo hasta ahora Adiós Adiós Eh Aquí hay algo funcionando Una quita nieves No Esto no es una quita nieves Oh si Uy 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 Cuidado A ver Voy a dejar uno Para ver si se muere O que pasa con él No Madre mía Esto se complica por momentos Vale Tú eres mi medio de surfer Somos amigos ¿Vale? Somos amigos Somos amigos Somos amigos No te estoy llevando a tu muerte Y destrucción Madre mía Tengo que ponerme justo En la zona que sube No me fijaos Si era La primera o la segunda Madre Yarni Cuidado Macho No es que está manejando maquinaria No, 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 no Que se me fastidia el invento Me gusta el invento Vale Encima de dos No podré ir ¿Verdad? Tengo la impresión Ups Me ha liado un poco Un poco o bastante Con lo bien que iba Cuando lo había montado doble A ver Vale Esto me vale Me vale igual Vale Yo viajo aquí Tranquilamente Tengo un lado Y otro para subir Agacha la cabeza Yarni Que tramos en un puente Tengo que subirme Antes Vale 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 Vamos Yarni Tu puedes Colega Estás con todo listo Porque aquí no puedo subir Porque aquí no puedo subir ¿Verdad? Oh oh Se chafa el plan Se chafa el plan Oh oh Conseguido Bien Conseguido Yarni Eres un grande Vale 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 Necesito Algo para empujar Esto ¿Qué podemos Coger Yarni Una lata Acierto Vamos Está bien Coges con Me he arrastrado Venga Yarni Tío Cruzar Subir Coger La lata Esta es la clave Que haya un montón juntos Vale Estamos Listo para coger la lata Tres Dos Uno Tres Dos Uno La tenemos Tenemos nuestra lata Yarni Conseguido Solo con esto Ya somos ricos Ricos de por vida No No Mi lata Vale Ahora si Voy a saltar un poco Más de cuerda Dos Tres Tres Ah 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 Esto Espero que sea un poco más alto Ah No No me vale Necesito que os acumuléis más Ahora, esto sí me vale ¡Vámonos! ¡Adelante, capitán! ¡Despegamos! ¡Vámonos! ¿Necesitáis más lazas? ¿Debía haber cogido alguno? ¿Y vio no, verdad? ¡Perfecto! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Corre! ¡Corre o no se aplasta! ¡Garney! 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 Una vez, vale, dos ¡No! ¡Eh! ¡Ahí está! Porque hay como trozos de cuerda ¡Rotos! ¿Qué está pasando aquí? ¡No! ¡Está roto! ¡No! ¡El recuerdo! ¡Solo tengo medio! ¡Esperadillo! ¡Ah! ¡Pero por eso era el... ...el segundo... ¡Ay! ¡Es justo el que va en el centro! Por eso hay un último cuadro O sea, son nueve recuerdos Madre mía Y entonces, la foto que hay rota ¡Eh! ¡Ha acertado! Se arregla cuando repare los recuerdos Yo me mando mis teorías Luego se le dan o no serán ¡Hola, perro! El marido de la ancianita tenía Un taller y estaba enfermo Uy, por eso Es en plan malo Bueno, a ver, ¿de qué pasan cosas malas? No de qué eso no sea mal Vaya Pues alguno no se ha dado cuenta todavía Lo que estamos haciendo es seguir los recuerdos De la ancianita que vimos Al principio del todo Entonces Eso es lo que estamos viviendo Espero Que el vídeo de hoy Os haya gustado Nos vemos En futuros vídeos No olvidéis Dejarle un like Y compartirlo Y... Y eso Nada Adiós